bueno buenos días buenas tardes también este vídeo bueno vamos a ver a ver quién es el primero es muy importante no solamente porque tutoría sino que también los chicos saben que se va a tomar una práctica entonces vamos a ver a ver si cuando no había práctica la mitad venía ahora que saben que hay práctica en tutoría vamos a ver cuánto viene ese es el misterio que hay que ver pero de verdad yo me muero por cristal y no van a ser valientes lo que están bien lo que están bien tienen que pensarlo bien yo bueno podría suponer digamos hacer la hipótesis de que no han visto la tarea donde dice que es lo que tiene que estudiar que está pues me voy a arriesgar a hacer una apuesta conmigo mismo obviamente porque es fácil para ver qué es lo que pasa hoy qué podría pasar bueno estamos en el minuto 20 minutos 30 ya que todavía todavía posiblemente puede ser que de repente que se puedan demorar pues definitivo que no puede ser que la mayoría asista no pero vamos a ver pero vamos a ver vamos a ver qué es lo que pasa qué podría pasar están llegando esto como siempre es puntual buenas tardes buenas tardes y está listo esto para la práctica sí profesor sí profesor qué pasa cuánto vendrán bueno vamos a esperar todavía estamos en minutos 2 40 minutos 2 40 no vamos a esperar un par de minutos qué pasa hoy recordando el viejo tiempo o la primera semana que estuvieron pero hubo unas cuatro faltas, cuatro tardadas lo cual es lo de menos una falta es lo de menos porque si está en contratiempo la segunda semana hubo una falta de Ciro Valera Buenas tardes profesor Buenas tardes, vamos a esperar un momento compañerito estamos dando el recuento de cuántos han faltado en tu teoría la tercera semana bueno, todos asistieron menos Sánchez Muñoz pero una falta no es tan grave luego tuvimos la semana santa donde ahí este, bueno obviamente que nadie podía saltar porque era la semana santa luego de eso ya vino el este mes el mes de abril y aquí empezó el el de aquí aquí empezó el de aquí lo cual empezaba la falta ¿no? ya el número de faltas empezó por ejemplo la semana uno cinco faltaban tres alumnos la semana seis y la siguiente también faltaron seis y la semana siete se batió el récord con cuatro faltas en un salón donde hay solamente nueve alumnos nueve faltaron cuatro solamente quedaron cinco ¿no? y hoy día sí este es la gran incógnita si el número ha ido aumentando de poquito a poquito vamos a ver cuántos vendrán hoy día ¿no? este es el el tema la incógnita por así decirlo ¿no? a ver pero lo bueno es que lo bueno es que en geografía ¿no? sí no no en geografía no este en H1 no hay muchas faltas en H2 tampoco o en 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 círica tampoco eso eso es lo bueno ¿no? solamente en tutoría ¿no? ¿qué problema? no 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 me entiendo pero bueno ahí ya vamos a empezar ya estamos en el minuto cinco ¿no? y esta aquí no somos cuatro son cuatro alumnos vamos a empezar la clase con cuatro alumnos rápidamente vamos a compartir la pantalla ¿no? vamos a estar siguiente el tema es el trabajo entonces el trabajo nos dice ¿por qué tengo que trabajar? ¿alguien sabe por qué el mundo tiene que trabajar? ¿me podría explicar por qué tenemos que trabajar? ¿por qué trabajamos las personas? ¿alguien sabe? vamos a preguntar ya a ver exo ¿por qué crees tú que la persona tiene que trabajar? para poder mantenerse para poder comer comprar su ropa para poder mantenerse para poder satisfacer las necesidades como la ropa ¿no? la alimentación ¿no? aquí también ¿no? que usa para ayudar a ver vamos a seguir a ver seguimos a ver de Sousa ¿estás ahí de Sousa? sí perfecto la pregunta es la siguiente ¿en qué te gustaría trabajar? ¿lo has pensado? todavía todavía ¿no? y bueno pero yo te digo una cosa estás en tercero de secundario bueno es 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 algo comprensible que todavía no lo tengas pero yo espero espero que cuando yo estés en quinto ¿no? o a finales de cuarto ¿no? ya tengas en claro en qué quieres trabajar toda tu vida ¿no? porque el trabajo es para toda la vida ¿no? cuando empiezas a trabajar ya no dejas de trabajar ¿no? ¿por qué? tienes responsabilidades ¿ya? responsabilidades que hay que seguir ¿ya? por eso dice ahora vamos a preguntar a a ver 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 trabajo un derecho o una obligación o ambas cosas ¿tú qué opinas? ambas cosas hay derecho para trabajar y también tenemos una obligación claro ambas cosas ¿no? todos tenemos derecho a trabajo sí tenemos derecho por eso hay ambulantes por eso hay trabajo formal y trabajo informal ¿no? pero una cosa es tener derecho y otra cosa es que nos cumplan con nuestras obligaciones laborales ¿no? las empresas una vez que nos contratan están obligadas a hacer ciertos pagos ¿cómo? bueno la gratificación de fin de año la gratificación de navidad ¿no? el seguro ¿no? darnos una pensión ¿no? si el trabajo es un derecho pero tengo un derecho también tiene sus obligaciones ¿no? para los empresarios ¿ya? a ver quiero valer ¿tienes alguna idea de cuáles son los tipos de trabajo que hay? quiero valer ¿tienes alguna idea de los tipos de trabajo que hay? no creo que se puede dividir en trabajos más físicos como albañil o algo así y trabajo más que tiene que ver con administración y ese tipo de cosas si tiene razón en cierta forma ¿no? en el siguiente esquema que vamos a ver acá ¿no? nosotros encontramos lo siguiente un concepto de trabajo ¿no? dice es una vamos a hablar un poquito más a decir bueno el trabajo ¿no? es una actividad humana ¿no? porque lo hacemos los humanos los demás todavía no pueden trabajar todavía sería algo ficticio ¿no? y si no que tiene fines el fin del trabajo es adquirir bienes ¿no? como tu casa y servicios ¿no? como el agua desagüe el teléfono el internet el cable ¿no? es una actividad humana que tiene fines para obtener bienes y servicios ¿no? ya que gracias a esos bienes y servicios nosotros como personas satisfacemos nuestras necesidades ¿cuáles son las características del trabajo ¿no? es consciente porque nadie te obliga a trabajar nadie te obliga ¿no? ahora persigue un fin económico ¿sí? porque te tienen que pagar tu sueldo que tienen que pagarte ¿ya? si bien es cierto los menores de edad también trabajan ¿no? su trabajo de ellos es estudiar o jugar recibiendo de edad ¿no? a ellos si no se les paga ¿ya? por recalco ¿es obligatorio? sí ¿por qué es obligatorio el trabajo? porque si no ¿de qué vas a comer? ¿no? ¿cómo vas a subsistir si no trabajas? por eso el trabajo es obligatorio ¿no? es 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 el hombre eh encuentra el trabajo satisfactorio ¿no? ¿por qué? porque al final del mes trae que va a recibir su sueldo pues ahí está la gratificante ¿no? y va a poder hacer eh con su sueldo lo que él disponga siempre y cuando obviamente no tenga familia ¿no? y si tiene familia tiene que separar una parte para la familia y una parte para él ¿no? para que sea eh dignificante el trabajo tipo de trabajo como dijo su compañero eh quiero valera quiero sebastián a ver nos dice según la actividad predominante tenemos el trabajo intelectual ¿no? es donde se utiliza la mente como los eh tenemos acá los contadores los administradores los economistas ¿no? todo trabajo que tiene que ver con el pensamiento es el trabajo intelectual pero también existe el trabajo manual ¿no? aquellos que usan eh la fuerza para trabajar ¿no? como por ejemplo eh los obreros los artesanos ¿no? ellos realizan trabajos manuales ¿ya? esas son las dos eso es según la actividad predominante existe el trabajo intelectual y manual pero según la responsabilidad la responsabilidad laboral existen dos tipos de trabajo el director que viene a ser el jefe de la empresa y los ejecutivos que vienen a ser los empleados ¿no? el director realiza tareas de dirección organización y gestión de la empresa ¿no? y los ejecutivos son los subordinados o sea los los empleados que trabajan para el director en este caso trabajan para el jefe por ejemplo todos los profesores trabajamos para el director ¿no? él es el el bueno no me lo dice el director nosotros somos los ejecutivos que trabajamos para él ¿no? luego según la condición del trabajo porque hay una condición laboral existen los trabajos dependientes los cuales tienen prácticamente los dependientes son los que trabajan para el estado ¿no? o alguna institución eh privada pero formal ¿no? porque en el trabajo independiente tú trabajas horas fijas ¿no? y te dan tu remuneración ya te dan tu paga por pitares y a la madre ¿no? eh la escolaridad de tus hijos ¿no? y la gratificación por la vida luego tenemos el trabajo independiente ¿no? es aquel que tú por tu propia cuenta tu propio negocio ¿no? todos los trabajadores independientes ¿no? trabajan por su propia cuenta ellos no dependen de una empresa ¿ya? hasta acá todo claro chicos todo claro hasta aquí bueno luego tenemos la división de trabajo el trabajo se divide en tres ¿no? la esta palabra que dice PEA significa población económicamente activa o sea el trabajo se divide en las personas desempleadas las personas subempleadas y las personas activas ¿ya? vamos a explicar las personas activas o la PEA activa son aquellas personas que trabajan ocho horas diarias ¿no? y a la semana trabajan 365 horas la semana esa es la PEA activa en cambio la PEA subempleada subempleada es aquella que trabaja menos de ocho horas menos de ocho horas ¿no? y por lo tanto sus ingresos son mínimos ¿sabes? tenemos un comentario aquí los músicos son el trabajo manual intelectual los compositores si son del tipo intelectual pero los músicos que toman el instrumento ¿no? es el trabajo manual están empleando ahí las puertas físicas ¿no? luego tenemos a la PEA desempleada ¿no? es aquella que está en busca de trabajo tenemos la PEA desempleada busca trabajo la PEA subempleada aquellos que trabajan por horas ¿no? menos de ocho horas y tienen menos ingresos y la PEA activa es aquel que trabaja las ocho horas y recibe su sueldo su remuneración semanal ¿no? trabaja al mes treinta y cinco horas y las retribuciones existen cuatro tipos de retribuciones es su forma de pago ¿no? tenemos el trabajo jornal es aquel que se paga por horas ¿no? y el pago es semanal es el trabajo formal el sueldo o haber es aquel que se paga mensualmente ¿no? y como se paga mensualmente es aquel en este tipo de sueldo la empresa te hace un descuento si tú ganas mil la empresa te va a pagar novecientos cincuenta ¿por qué crees tú de Sousa? ¿por qué crees tú que le descuentan? a ver de Sousa sí ¿sabes por qué te descuentan de Sousa? porque tú cuando seas viejo y no puedas trabajar ese descuento va a ser tu jubilación y de ahí tú vas a vivir pero de repente tú me preguntas tú te preguntas a ver yo gano novecientos si me pagan mil y me descuentan cincuenta por mes y yo trabajo once meses porque es un mes de vacaciones esto quiere decir que al año me están descontando por ejemplo vamos a poner acá quinientos cincuenta cincocientos ¿esos quinientos cincuenta va a ser mi jubilación? eso te preguntas porque si esto es lo que te estás preguntando ¿sí Edison? ¿Héctor? Profesor el dinero de la jubilación tiene algo que ver con el bono ¿con qué? con el bono no, no, no no tiene nada que ver ¿ya? porque gracias a los intereses porque esa plata esa plata que te descuentan lo depositan al banco ¿ya? y esa plata va creciendo crece por eso que tú cuando te jubilas tú puedes cobrar una pensión si es que cuando la empresa te ha descontado pero si tú trabajas con una empresa informal no te van a descontar entonces cuando seas viejito no vas a tener jubilación vas a depender de tus hijos que te mantengan así que ya saben si van a tener hijos y van a tener un trabajo informal vayan pensando bien vayan trabajando bien con sus hijos para que ellos los mantengan cuando sean viejos ahí está este es el problema luego tenemos acá el trabajo la retribución por honorario ¿no? esto solamente se da en el caso de trabajos independientes ¿ya? aquellos que trabajan por su cuenta ¿ya? o por contrato trabajan ¿no? cierto día pues luego tenemos el tipo de retribución en monumento ¿no? este tipo de sueldos solamente se le da a los congresistas a los funcionarios del estado los que ganan altos sueldos como el presidente los ministros los congresistas ¿ya? a ellos se les paga eso también también están sujetos a descuentos para su jubilación ¿no? hasta acá hay una pregunta chicos ¿alguna otra pregunta? hasta aquí no no hay preguntas ya bueno vamos a pasar entonces a la data cole chicos data cole chicos a ver vamos a poner aquí data cole voy a entrar a donde dice geografía entre en donde dice geografía ya voy a entrar los chicos ahí voy a poner en la práctica voy a cambiar la hora a ver son las 12 y 41 a ver que empiece a las 12 y 43 ya dos minutos porque puede entrar 12 y 43 a ver y aquí se termine a las 12 y y a ver a no 12 y 51 ¿no? 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 ¿está actualizada la práctica? 12 y 43 son las 12 y 42 ya está publicada ya se publicó la práctica ahora sí ya pueden pueden verlo en que está en la práctica publicada ¿no? falta un par de minutos para que puedan entrar ya falta un par de minutos ya pueden entrar chicos ya pueden entrar ya hasta las 12 y 43 ya pueden entrar vayan entrando chicos vayan entrando vayan entrando jóvenes jóvenes vayan entrando vayan entrando vayan entrando Solamente han venido 6 alumnos. 6 nada más. De esos 6, solamente 4 han ingresado. Los demás no sé por qué no ingresan. Si, también. Si, también. Si, también. Si, también. Si, también. Si, también. A ver. Si, también. Ahora son 5. A ver. ¿Calcario piensa que o no otra vez que devalaba yo que por eso me confiero? Pero bueno. Asa es, creo que no. Asa es Muñoz es que tiene problema para someterse. Inicia para que muere para que puedas estar, quiero valer, yo te voy a retirar ya, te puedes retirar, quiero, para tu siguiente clase, a ver, profe, ¿en qué curso es? La fotografía. 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 pide para capturar. Eso vamos a también. A ver. Ya pueden descartar picos. Apuede que se hace móvil porque va a terminar la... Le cierra luego de ahí. Esto puede retirar. Aquí también se puede retirar. Solamente faltaría Sánchez Mori. Ya se puede retirar chicos colaboren para que la red sea rápida y su compañero Sánchez Mori pueda terminar rápido. Alguna pregunta, Edson, que quieras. A ver, Edson, alguna pregunta. Gracias. 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 ¿Se puede retirar ya? No lo vi. No, ahí ya lo puedo revisar. Cuál es tu duda? ¿Cuál es tu duda? A ver, vamos a ver Vamos a ver Ay, ay, ay Falta de lo de Vamos a esperar ¿Tienes alguna pregunta? ¿Aló? ¿Tienes alguna pregunta? No, pero no tengo ninguna pregunta A ver, Steven A ver, una cosa Es Cuando se formula Y otra cosa es cuando se plantea ¿Ya? Si tú ves el esquema Hay dos fechas ahí ¿Ya? La primera es cuando se formula Y la otra es cuando se plantea ¿No? ¿Tienes el esquema ahí? ¿Ya? Por eso que aquí Cuando te dicen La teoría de la tarjetónica Se formula entre los años ¿Ya? Una cosa es la formula Y otra cosa es la parte Por eso puedes Acá estar confundido ¿Ya? Exxon ¿Alguna otra pregunta, Héctor? ¿Ya? Para terminar, Héctor ¿Alguna otra pregunta? A ver, Héctor Profesor Entonces, ¿en qué año se formula? Ahí está Entre esquemas ¿Listo? No puedo bien aceptar Ok Lo que pasa es que como el gobierno No ha sido feriado No se ha podido Entonces, ¿no? No se ha podido Se ha podido ¿Sabes? Sí, entonces Bien, pues Bien, pues ¿Está bien, ah? ¿Está bien? ¿Qué raro? Ya, lo voy a revisar. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra consulta, Edson? Ya para terminar. Yo lo voy a revisar, ya. Entonces, nos vemos, Edson. Cuídate. Ya, cuídate. Nos vemos, chicos. Cuídate.